¡Suscríbete y activa la campanita! Hemos revivido los cruces, hemos hablado con sus protagonistas y hemos aprendido de la élite. Pero no podíamos irnos así como así. Blaze os trae un evento épico. España vs México. Cuatro de los mejores freestylers del mundo sobre un mismo escenario. Las duplas ideales para un enfrentamiento único. Skone y Chuty contra Lobo, Estepario y Asesino. Que nadie se mueva de sus asientos porque llega Réplica, la gran batalla. ¿Qué tal gente? Yo soy FJ, bienvenidos a Réplica, la gran batalla. Un evento especial de este nuevo formato de Réplica vs. Internacional. Yo soy FJ, pero no estoy solo. A mi lado me acompaña Jesús representando al medio de comunicación de freestyle El Estilo Libre. ¿Qué tal estás Jesús? Bienvenido y gracias FJ por la presentación. Encantado de estar aquí representando a El Estilo Libre. Encantado de que Blaze haya juntado con nosotros para esta gran batalla. Recuerdo a la gente que tiene que utilizar el hashtag Réplica la gran batalla para comentar todo lo que quieras sobre el evento. Y nada, emocionadísimo porque cuatro nombres que no son cuatro nombres cualquiera. Yo creo que es el broche de oro a esa temporada de seis capítulos que ha tenido Réplica. Vamos a tener una batalla por duplas en la que estarán un team español compuesto por Chuty y Skone y un team mexicano compuesto por Asesino. Y Lobo, Estepario, nosotros lo estamos viviendo muy emocionados, pero me gustaría preguntar, Mery, ¿cómo lo estáis viviendo por allí? Sí, bueno, yo no puedo estar más emocionada porque estamos a punto de vivir una batalla histórica. Estoy con los pesos pesados del freestyle, pero antes os quiero seguir recordando que todo lo que pase aquí lo podéis tuitear con el hashtag Réplica la gran batalla. Y ahora sí, tengo aquí conmigo a dos pesos pesados de México, Asesino, Lobo, Estepario, que se van a batir en duelo con dos pesos pesados. Bueno, tú, Chemi, un poco menos, pero dos pesos pesados españoles que son Skone y Chuty. Bueno, ¿cómo estáis antes de empezar? Gordos, ¿no? O sea, por lo que nos dices, pues gordos, ¿no? Creo que principalmente, ¿no? Antes que nada estamos gordos, ¿no? Claro, y después yo creo que seguiremos también, no creo que sudemos tanto. No, la verdad que muy contentos, ya extrañábamos los viajes, ya extrañábamos ver a nuestros compañeros, ¿no? Ya me había hartado de verlos cada semana, ahorita ya los extrañaba. La verdad que todo el proceso, aunque no tenemos público, aunque no tenemos el acercamiento con los fans, digamos, el hecho ya de ver otra vez a mis colegas, que ya tenía un año que no los veía, pues ya te... bueno, al esconde no tanto, porque lo vi. La última vez que lo vi me estaba ganando partiéndome la cara en la internacional. Pero a Chuty ya tenía un año que no lo veía. Y pues nada, feliz. Sí, sí, sí. Y sobre todo también bien contentos, ¿no? De hacer una exhibición que sea el regreso de esto y con estos campeones, es un placer y gigante. Y vosotros dos, ¿cómo habéis recibido a nuestros mexicanos aquí? ¿Tenéis ganas de empezar? Sí, con mucha ilusión. Como ha dicho Mau, llevábamos un montón sin ven, ¿no? En concreto, a Mau, es verdad, que nos vimos hace poquito, en el que le di una paliza, pero quizás no. Un abuso. Pero sí que se echaba de menos. Y, joder, fíjate, cuando estamos como en ese epicentro, ¿no?, de viaje de tal, uno dice, estoy súper cansado, quiero estar en casa, y de repente te lo quitan un mes y es como, ah, echo de menos, estás riéndome con ellos, estás pasándolo bien. Así que más allá de la batalla, que también tengo ganas de competir, por supuesto, pero esto para mí es más guay. Claro, hombre, mucho más estar en casa, ¿no?, de alguna manera. Y en tu caso, Chuty. Yo, la verdad, que opino como ellos. Al final, prácticamente tenemos casi toda la misma rutina. Cuando la vida está en su normalidad o la que conocemos, al final es evento tras evento, y ya no es que sea todos los fines de semana, sino que dentro del mismo fin de semana, a lo mejor tienen no sé cuántos. Y dentro de ese circuito, prácticamente, casi siempre estamos. Entonces, pues bueno, verles después de un año, que vayamos a competir y tal, dentro de que no es lo que estamos acostumbrados, pues lo dice Mau, de que hay muchísima gente, se ha respira otro ambiente y tal, pero bueno, al final creo que tanto lo que vamos a hacer aquí como lo que se está haciendo en otras competiciones y demás está manteniendo el free y la gente también está aportando desde casa. Y bueno, tampoco me quiero alargar mucho porque sé que estáis deseando empezar. Simplemente os lanzo una pregunta un poco al aire, a los cuatro. Con vosotros ya he hablado un poco de estos temas, pero sobre todo vosotros, ¿cómo consideráis un formato como el de réplica, que apuesta por el freestyle en una cadena como Playz, por ejemplo? En este caso, ¿cómo lo vivís vosotros? Pues para mí muy bien. Yo siempre he estado a favor de que el freestyle se difunda y se exponga en los lugares más visibles. Que no sea solo para raperos. Yo hago un rap y un freestyle muy para conocedores del rap, digamos. No me quiero poner aquí un monóculo y rascarme la solapa, ¿verdad? Pero sí siento que yo hago un rap que no es tan digerible. Pero tratamos, creo que todos nosotros tratamos de que todos lo entiendan, de que todos lo disfruten y eso es parte de ello, que llegue a más plataformas y me da mucho gusto. Sí, obviamente siempre es bueno tener como ese crecimiento y llegar a personas que a lo mejor no lo tienen tan al alcance, ¿no? O sea, hay personas que tal vez lo desconocen por completo y el darnos una oportunidad, yo estoy seguro que cualquiera que escuche una batalla de freestyle bien hecha, lo va a atrapar. Y así ha pasado en México muchísimas veces, los eventos ya se llenan con la mitad del público, no son raperos, son vatos que escuchan pop. La mitad de evento de punks. La mitad punks, la cuarta parte de fresas y una cuarta parte de raperos. No, pero en realidad yo creo que cualquier persona que ponga atención a una batalla le parece súper divertida y los va a atrapar. Entonces, hacer esto creo que nos hace que atrapemos mucho más gente y que la gente se enamore más del movimiento, ¿no? Solamente una última pregunta para ti muy rápida, Skone, porque tú ya llevas varios años con el formato de réplica, pero este año para ti, con todo el tema de la pandemia y cómo lo has podido vivir, ¿cómo ha sido diferente para ti? Para mí ha sido súper especial porque haciendo retuit de lo que ya hemos dicho antes, eso llevamos sin ver un montón a la mayoría de los compañeros y también, joder, un momento en el que creo que todos echamos de menos viajar, pues sentirme responsable de que ahora los compañeros puedan venir aquí a España y que con todo y cada uno de ellos me han dicho, oye, qué guay que estamos aquí, qué bonito y además en algo tan familiar como es réplica. Réplica, todo el equipo ya somos súper amigos, súper tal, todo el que viene se acaba sintiendo como si fuera uno más y para mí eso es muy guay y es lo que nosotros perseguíamos un momento al principio cuando hacíamos todo esto, ¿no? Evidentemente tiene que haber un engranaje, tiene que ir conociéndose la gente, tal, desde todos, pero ahora ya es un contexto en el que todos los que llegan, vaya, ellos lo pueden decir, además yo siempre estoy como una madre encima, oye, estás a gusto, te lo has pasado bien, porque para mí lo principal es eso, que al final réplica no sea un medio que me ayuda a una idea que hemos tenido de hacer freestyle que lo vea más gente, ¿no? Un medio que se involucra con nosotros, que además tengo la suerte de que me da muchísima libertad para, oye, tú eres el que entiende, soy lo que entendéis de esta movida, vuela libre, yo no le voy a decir evidentemente a Playz, pon esta cámara ahí, porque yo eso no tengo ni puta idea, pero en terminología de freestyle a mí me da mucha libertad y creo que parte de que funcione Tan Guay Réplica es por eso, por el ambiente que se crea con los compañeros, por el ambiente que crean ellos, que son unos cerebros increíbles, no solo rapeando, y porque es un programa hecho por freestyler, de verdad, ¿sabes? Pues sí, efectivamente, bueno, concuerdo contigo totalmente, efectivamente el ambiente que se crea es increíble, vosotros espero que sintáis en vuestra casa, que es la de Réplica, la de Playz, la de todos nosotros, y ahora sí, chicos, conectamos con vosotros porque estamos deseando empezar. A mí lo que me ha llamado muchísimo la atención es que, más allá de las ganas de competir que tienen, sobre todo, pues creo que Asesino y Chuty, ¿no?, que están en una fase competitiva no tan continua, es las ganas que tenían de verse de estar echando este ratito previo al camerino, y yo creo que refleja un poco la amistad, que es el gran, el canto de la deportividad, de lo que viene siendo el freestyle, de lo que viene siendo esta disciplina, y yo creo que lo que se está preguntando la gente en casa, Jesús, es cómo va a ser el formato de esta batalla. Lo importante, el formato va a ser compuesto por dos bloques, el primero va a ser más individual y tendrá dos rondas, vamos a explicarla, la primera será con palabras, en enfrentamiento individual, como digo, y estará compuesta por 60 segundos, lo que hemos visto toda la vida, con formato, con palabras, así que, ¿cómo va a ser la segunda? Será emparejamiento individual la primera ronda de este primer bloque, pero ese emparejamiento individual no se podrá repetir en esa segunda ronda, que será 4x4, 120 segundos con objetos, así que vamos a ver, batalla muy apasionante, yo creo que la gente tiene muchas ganas en sus casas, y creo que Mary ya está preparada y que viene muy bien acompañada, así que Mary, todo tuyo y procede a las presentaciones. Bueno, ¿qué tal? Yo ya soy una veterana en esto de los eventos de Réplica, pero os tengo que decir que vengo muy bien acompañada, para empezar, de nuestro DJ, de nuestro querido DJ Haze. ¿Qué pasa, familia? Aquí deseando ver este pedazo de batallón que se viene, así estoy. ¡Uh, maravilla! Oye, pero otra cosita, porque, claro, Skone va a estar compitiendo, así que no puede estar de presentador conmigo, así que yo me he traído al mejor, directo desde la FMS, ahí es nada, el gran BKAE. ¡All right! Es un auténtico placer estar aquí contigo, Mary, con todo el equipo, en un auténtico clásico como el programa Réplica, dando oportunidades a los jóvenes, a los internacionales, esto es espectacular, un gustazo. Y antes de nada, que arranquemos y llenemos todo de bombas absolutas, solo deciros que desde casa utilicéis el hashtag Réplica, la gran batalla. ¿Lo deben usar o no? Claro que sí. Claro que sí. Tú y te haces de casa todo lo que pasa aquí, cómo sentís, cómo lo vivís, todo, todo, todo. Lo queremos ver, ¿eh? Oye, ¿y qué te parece si empezamos ya con las batallas? Yo creo que sin matilación, esta vez es poco texto, vamos con ello. Venga, vamos al lío. Comenzamos con el primer equipo, el equipo de España. Uno de ellos es un malaguita, un pe... Bueno, el mejor, el campeón, el único, y el otro es un dios, el vallecano, Chuty y Eskone. Oh, yeah. Chuty y Eskone, papá. Bienvenidos. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ey! ¿Cómo está toda la peña por ahí en la casa? Ok. ¡Wow! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Como es! ¡Como es! ¡Vantamos en tres, dos, uno! Si no vienes por las buenas, va a prender hoy por las malas. Verás como yo vengo con estilo y es que viene a hacer escala. Se van a llevar los patrocinadores en la sala, vinieron a por las plays y se vuelven con las cien balas. Con las cien balas, desde luego, voy al cuello. Esto es Replica y en mi casa, desde luego, yo soy Aníbal Lecter, invito a los raperos, pero lo que no sabían es que las cenas son ellos. Me gustaría que viesen esas fallas, pero ahora toca que el público esté detrás de la pantalla. Así ruego que no se vayan, porque esto es Replica Internacional. Bienvenidos a la gran batalla. La última vez que nos juntamos, manigas, ¿qué pasó en la tarima? Somos como las parces de Zodiac aquí arriba. Cada vez que nos juntamos se acaba la partida. ¡It's over time! ¡Bienvenidos, caballeros, a su casa! ¡Tremendo, tremendo nuestro equipo! ¡Qué bueno que vinisteis! ¡Bienvenidos, chicos! ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto de vernos tanto tiempo después, por supuesto! Un lujazo, ¿eh? Un lujazo y continuamos con más lujo. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Cuéntame. Porque viene el equipo Mexa, los auténticos maestros de las barras, los guerreros aztecas, los dioses del punchline, con todos ustedes, luego este barrio ¡Y asesino! ¡One, two, one, 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 one! Y se la damos en tres, dos, uno. Yo me improviso cada letra por letra, apentándolo cada línea se queda completa. Replica internacional, es por eso que se aterran, porque en cada paso que doy hago temblar la tierra. Y se mueven las placas tectónicas con esta métrica, porque yo hago que se ponga la cosa magnética. Me tengo que salir de manera épica, porque esta batalla la gano sin réplica. Sin réplica y esto es internacional, es lo que hay, cada verso que te aviento es un punchline. Parece que estamos en Capón, soy un samurai, vine a cortar a rivales como árboles de bonsai. Soy un samurai, guay, como el bonsai. Pum, pum, cada parra es un punchline. Mira lo que en el escenario hay, son dos R's como en la escena del freestyle. ¡Yeah! ¡Clingla, clinkla! ¡Bagas, carnal! ¡Bagas, carnal! Buenas. ¡Buenas! ¡Puesto que estén acá con nosotros, todos ustedes! ¡Qué lujazo! ¡Muchas suertes! ¡Gracias! ¡Buenos! ¡Tenemos todos los más grandes de Latinoamérica y de Europa y del mundo todos juntos aquí! ¡Constelación, papá! ¡Constelación! ¡Claro que sí! ¡Madre mía! ¡Se viene algo épico hoy! ¡Sí! Y yo creo que ya sin más dilación, ¿qué te parece si empezamos? ¡Hombre! ¡Hombre, pues claro! Por mí empezamos ya de ya. ¡Claro! ¡Aquí se vienen patallones! Así que lo primero que vamos a hacer, yo creo que es el sorteo. ¡Pristain total! ¡Sorteo total aquí! ¿Sí? Aleatoriedad, perfecto. Que venga uno de cada equipo para ver quién empieza y luego ya decidís... Vino por aquí. Vale, tirar la piedra, papel y tijera. Asesino. Claro, ahora cada equipo... ¿Quién del equipo empieza? Elige que estás de visita. El marco. ¿Eliges tú con quién empiezas? ¿Quién empieza? ¿Entra quién, claro? Vale. ¿Son palabras primero? Palabras primero, sí, señor. ¿Qué te gusta más, palabras? Minuto completo. Vale, yo empiezo con las palabras. ¡Oh, yes! Venga. Y con un minuto y varias palabras, ¿no? Ahora vamos a pasar a explicar el formato. Es un minuto cada uno. Entonces se lo comen, papá. Ya está dicho. ¿Qué se viene arriba? ¡Se viene arriba! Está emocionado, hermano, estar aquí. ¡Ya te veo! Vamos al lío. Os explico para que lo tengáis bien claro. Es un minuto cada uno con las palabras que iréis viendo en pantalla. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos al medio. G. Ah, yo escogí. Empieza tú, empieza tú. Ahí sí, ¿no? Ya. Ok, ok, ok. Si ya tú hiciste eso en la Inter, ahora yo lo hago acá ya. Jace, tú estás ready, ¿verdad? All right. Pues suéltalo ahí. Van a salir aquí también, ¿no? En la pantallita esta saldrá. ¿No? Sí. Se lo damos en 3, 2, 1. ¡A tiempo! ¿Dónde está la palabra que no la veo? Igual tengo que marcarlo. Mira, me sale trofeo. Es normal, ¿sabes compañero? A mí me llaman en Manchester United. Cada vez que salgo es uno nuevo. Dale, desde luego, ¿sabes que fracasa? Llega el puto escone. Se fría la brasa. Cada vez que agarro el micro, yo salgo de caza para coger el trofeo de tu cabeza en mi casa. Y asustar es easy mode. Es enorme. Cada vez que fluyo este cohete no responde. Ya lo saben, nene, yo juego en otro level. La primera vez con un círculo en mi rampa de despegue. Voy al cielo, desde luego, compañero. Cada vez que fluyo, ¿sabes que no reconoces? Me llevo el oro, la plata y el bronce. Tu carrera está empicado como el Apolo 11. Gente, dímelo así. Me ponen otra palabra. Habrá una cara sonriente sobre el frije. Cara sonriente la tengo yo, chavales. Cuando me cargue a Mau en semifinales. Dale, ya lo sale, po, po. Controlo todos los emoticonos. Yo soy tan guapo con el micro que subo una historia y Lobo me responde con fuequitos. ¡Tiempo! Mau, 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 mau. Tu turno, Mau. Muy bien. Jate, lo tienes. Puedo colaborar, papá. Saludamos en tres, dos, uno. Yo, quedaste con cara sonriente en las semifinales, pero en la final tus emociones no fueron iguales. Por eso, mira, voy a contarte. Me ponen árbol, hermano, hoy vine a separarte. Voy a plantar la raíz, la semilla, para que luego crezca una fruta amarilla. La voy a partir, voy a sacarle el jugo. Igual exprimo tu cabeza porque yo soy tu verdugo. Voy a colgarte como Judas. Yo también tengo el trofeo, no te quede duda. Voy en un coche de partido, así lo he hecho. Tú eres uno de esos porque te dejo sin techo. Y te gano en el Porsche, detente, porque ya sabes cómo vengo incoherente. Estás a mi Mercedes, ¿ves? Por eso es que te pongo un jaguar enfrente. Eso es coche deportivo. Y ya saben que yo soy un anciano. Y en esta mierda yo soy justo porque puedo hacer un templo con mis propias manos. ¿Entendiste lo que damos? Porque saben lo que hablo con mis labios. Y en el escenario saben que este diablo sabe más por viejo que por diablo. ¡Viejo! ¡Un fuerte ruido desde casa! ¡Sí, señor! ¡Tremendo! Ahora haríamos un cambio. Sería el cambio de equipo. Chuty, sal, lobo, sal. Todos tendréis tiempo para revancha, no os preocupéis. Pa' abajo salís a jugar. Ahí ese lobo, ese Chuty. Saliendo a calentar el round, claro que sí. ¿Quién empieza de vosotras? ¡Ahora asesino, arranca lobo este pario! ¡Ahora arranca su! Con todos sus warriors. ¡Vámonos! ¡Hácelo quién es! ¡Suéltalo ahí! ¡Entralo aquí! ¡Oh, qué clásico, papá! ¡Uh! ¡Like a mini fast! ¡I'm ready, motherfuck! ¡Sélo, falsa, l'alma, mamá! ¡Suéltalo acá! ¡Tres, dos, uno! ¡Sélo, falsa, l'alma, mamá! ¡Let's go! ¡Empieza este tiempo! ¡Oh, qué tanto que te golpeo y estás viendo que se tiñe de rojo el paisaje! ¡Sí! ¡Estás hablando de lenguaje contra un vikingo que es un maldito salvaje! ¡Estás observando el paisaje, esto es de japonés, mi dinastía, no eres de mi linaje! ¡No tienes que hacer nada aquí, pero yo solamente lo hago por observar otros raperos! ¡Para que se levanten todos es lo único que quiero! Y este vienes a rapear sola para hacer un dinero Y yo me creo que lo estoy haciendo y se pierde Y como los billetes tú te encuentras verde Lo siento, pero tus versos Él te ha dio y aunque seas Dios No me llegaste al peso ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay, las perras de Mexa! ¡Madre mía! ¡Hace rebobina! ¡Tuna buena chute! ¡Ya la damos en 3, 2, 1! ¡Destrozará la tinta! ¡Hey! ¡Como me dices que me gano en la tarima! ¡Hey! ¡Te lo ha hecho un humano, te pusiste un pulpo encima! ¡No me jodas, a este me lo cargo y no lo pillas! ¡Mira que yo te gano porque yo soy el mejor! Él quiere que la pandemia se expanda un montón A la gente con tu cara siempre le hacen un favor ¡Cállate, bro! ¡Mira que tengo poses, frases, noces, haces! ¡Este no llega ni pa' las 12! ¡Yo soy como el puto virus porque ninguno me tose! ¡Dioses, sobre el ritmo este me lo cargo! ¡Qué cabrón! ¡Este solo es otro Tony! Pensaba que era un asesino como Broly Me pidió un cargador, pero era para el móvil ¡Última! ¡No hay comparación ninguna! ¡Normal que me lo pula! Yo soy la pistola del rap Porque gracias a mí empezasteis a ganar el fan ¡Mira que hemos fuego! ¡Clip, clap, clip, clap, fuera! Caballero, no te vayas Muy lejos porque vamos con el round ¡Dios, maravilla! Ronda número 2 Y vamos a tener un elemento Que dentro del freestyle a mí me encanta Que son los objetos ¡Sí! Y los tenemos aquí Así que vamos a traerlos ¡Venga, vamos con ello! En la ronda anterior Terminó el equipo español con Chuty Así que Chuty, arrancas Arrancas, señor Y cambiamos de oponente Mau, tu turno Con todo campeón, con todo Perfecto A mí se me ponen los pelos de punta, mamá ¿Por qué Chuty asesina? Lo veo es que esta batalla es nueva ¡Ya, ya, ya! ¡Madre mía! Se viene batallón Marrancas, tú, Chuty Son 120 segundos Vis a vis 4 por 4 4 por 4 4 por 4 Por supuesto que sí ¡Let's get ready to rumble! ¡Hey, hey! 4 por 4 ¡Hey, hey! Y se la damos en 3, 2, 1 Yo, yo, hombre Que yo te gano, hermano Y te ejecuto Mira cómo ya te gano Voy a matar a este puto ¿De qué va? Si yo con mis rimas Son criptonitas Contra este superman Le quito la cabeza A lo Lex Luthor A lo Lex Luthor Te ejecuto ¿Qué estás haciendo tú, mi hermano? Tú eres como ese juguete Porque te crees Que eres un superhéroe Pero los niños Te tienen en las manos En las manos Eso es evidente Porque mira Tú no tienes nivel suficiente Primero te voy a quitar La piel a mi oponente Y mato a Superman Con esta Megamente Megamente ¿Sabes quién me nombra? Hoy asesino Te pega con la alfombra Mira cómo me nombran Me siento como un boxeador Porque estoy peleando Con mi sombra Sí, con tu sombra Mejor te voy a partir La columna Como en el Mortal Kombat En mi compa Qué cabrón Se siente como Jodalcon Dentro de los Vengadores Dentro de los Vengadores Ven a ver Porque sabes que Yo te pongo tu trabajo Yo veo ese objeto Y me relajo Porque hablando de tenis Siempre has estado por debajo Siempre he estado por debajo Pero si en esta tarima Tú para ver Andy Tienes que mirar Para arriba En esta tarima No vas a salir del frasco Tienes un accidente Mientras yo me la castro Qué bueno que trajiste casco de seguridad Porque se ve que no tienes habilidad Mira, yo soy vampiro Aquí está la guitar Y aquí está tu giro ¿Cómo es? Este giro Tú, mi Nenuco Mi Nenuco Sabes cómo trabaja Esto es Gorn Flakes Pongo al gallo Aquí queda la caja Pongo al gallo En la caja Es que cuando veo esta cosa Tu nivel se me rebaja ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Ahí siempre lo venga Es lo mejor Gracias, caballero Qué bueno que viniste Qué picante la batalla Madre mía Y vamos con la segunda batalla Claro que sí Sí, señor Que vengan por aquí Cerramos por aquí Que no vean Porque todavía quedan Un montón de objetos Tenéis un montón Todavía de opciones Es vuestro turno Qué bombazo Qué bombazo Instrumental, papá Me encanta Ahora empiezas tú, lobo Sí Sí Caracalobo GG Me lo subí un poquito Por ahí, porfa Me lo subí un poquito Gracias Hace, lo tienes, ¿verdad? A ver qué hacemos nosotros Pues suéltalo ahí A ver qué hacemos ahí Y se rodamos en 3, 2, 1 Tiempo Parece ser que esto se siente Ahora se abre la caja Pero se cierra tu mente Y ahora Es tiempo de boxear Míranos Ya sabes lo que va a pasar No, yo no me voy a pegar Pero con las palabras Sí que te puedo ganar ¿No tienes trabajo? Pregunta al Johnny Men Mi manager tiene más contacto Que en la UFC Tú sabrás que yo podría noquearte Incluso con una palabra Pero con esto me siento en casa Porque no haya gente Estoy amoldando las masas Oh, estás matando la masa Esa me ha molado de lejos Pero siempre fracasa Ya sabes, yo soy el meteorito Del hip hop hispano Extinguiendo todo el territorio mexicano Mexicano, mira el horizonte Soy dando pisadas de elefante y de bisonte Es normal que este yo lo aborto Como brazos de T-Rex Hoy te quedaste corto Te quedaste corto, mira ¿Sabes qué? Deja que escone te fecunde Tú eres como el elefante Amarrado a la pata Porque no viajas por poder No lo haces por costumbre Estas son suposiciones Mira los objetos Una peluca de lescone No notas Con cada verso que aviento Te estoy lanzando bombas Una peluca de lescone La verdad que me ha hecho gracia la frase Si se la pusiera este parce Sería lo que pasaría Si la veneno pasara 15 años en la cárcel En la cárcel tope Porque ahora mismo tú ya te pintaste de colores Parece ser que este no está aquí Esto no es la cocina Pero te voy a batir Me das a batir Tú eres un paleto Yo soy la batidora No parto de batir récord Yo soy la batidora Porque gano en la sorpresa Mientras Mao el asesino Te ofrece su mayonesa Su mayonesa Pero eso se ve Y a ti Chuty es el que te da de comer Lo quieres hacer así Lo mío es invaluable Como los cuernos de Marfil ¿Sabes por qué Mao a ti No te da de comer Porque el precio Se puede encarecer Lobo le dijo Invítame a comer compañero Y Mao respondió Prefiero comprarte un coche nuevo ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Sí, señor! Oye, yo quiero la receta De esa mayonesa, papá Yo no digo nada Mejor que estoy más guapo Que si no luego la lío Que toda la jornada la lío Así que mejor me callo Maravilla Bueno, pues hasta aquí Hemos vivido el primer bloque Qué manera de vibrar también Bueno, bueno, estoy agotada Estoy agotada Sí, es que me parece increíble Lo que está pasando aquí Sinceramente O sea Es algo épico Pero oye Yo quiero saber una cosa ¿Cómo lo están viendo Nuestros comentaristas? Contadnos cositas ¿Qué nos decís? Decidnos, decidnos Pues bueno Me parece que esta batalla Está cumpliendo Las expectativas Que todos nos hacíamos en casa Creo que todavía queda bastante Que esto puede desarrollarse Que esto todavía Va a tender a crecer Pero me gustaría preguntarte Jesús ¿Qué te ha parecido Este primer bloque de la batalla? ¿Qué destacaría? Encendido fuego Asesino y Chuty Moviéndose mucho En el terreno Del ingenio Los mexicanos Se han venido Han dejado un poco Un punchline Y han cogido los objetos Las palabras Y se han venido Al ingenio también ¿Quién te gustaría destacar De esta ronda? Bueno, yo creo Que la ronda palabras Asesino Ha estado superior Al cone Creo que con eso Ha centrado mucho En rapear En conectar consigo mismo No ha hecho Esa pausa Que siempre nos tiene Acostumbrado A la hora de rematar El punchline Y sin embargo Asesino ha entrado Respondiendo Y asociando La palabra que le tocaba Justo de primera Creo que en un plano Mucho más competitivo Y yo me quedaría Con la ronda palabras De Chuty Contra lobo este pario Porque Creo que ha hecho Una asociación De temáticas increíble Con lo que le había dicho Lobo La temática que le aparecía En pantalla Y sobre todo Siendo siempre Humillante Con ese toque Un poco de directo Y hostil Entonces yo creo Que me quedaría Con ese momento Y creo que el resto Si ha estado un poco Más igualado Sobre todo ese Chuty Y asesino Y asesino como decían Que creo que ha sido Un duelo brutal Apasionante Para apuntar Las referencias De Chuty Y yo tengo miedo Siempre que En la ronda de objetos Salen objetos Porque asesino Ya sabemos Lo que deja históricamente Allí Ves un casco Nuevamente Y dices Cuidado De lo que se puede venir Porque te deja Una asesinada Como se suele decir Que asesino Es rapero Pero también Es futbolista Es skater Y yo creo Que un día Va a coger Una BMX Dentro de un cofre Y se va a hacer Una voltereta En el aire Así que Yo siempre le pondría Una ronda de objetos Así que Da miedo Lo que va saliendo De ahí Que esto solamente Ha sido El calentamiento Y vaya calentamiento Así que Vamos con ello Bueno Ya sabemos Lo que piensan Nuestros comentaristas Pero también Queremos saber ¿Qué estáis pensando vosotros? Así que Os recuerdo Nuestro hashtag Que es Replica La gran batalla ¿Qué estáis tuiteando? ¿Qué estáis poniendo? A ver A ver A ver esos tweets Que yo lo vea Y no solo los tweets Yo quiero ver Cómo lo están viendo en casa Que echamos mucho de menos Al público Así que quiero esa foto Si lo estás viendo acompañado Si estás viendo acompañado Con no convivientes Con tu mascarilla Pero quiero ver Qué se está viviendo Qué se está cociendo En este evento tan histórico Tan épico ¿Verdad? Porque bueno ¿Tú cómo has visto La primera ronda? Beca Ya que te tengo aquí conmigo Pues te pregunto A ver Evidentemente La primera ronda Siempre cuesta arrancar un poco Pero es que estos señores Con todo vuestro respeto Son de los mejores del mundo De los mejores del planeta Y de la galaxia freestyle Y ya han empezado A tirar barras los mexicanos Y ese ingenio punchline español También No sé Lo he operado la verdad Muy bien Y es un gustazo Tenerlos aquí Es un gustazo Sobre todo también Porque hacía tiempo En algunos casos Que no veía competir Y sinceramente Les he visto Yo personalmente En muy buena forma Así que esto puede ser El preludio De un año Cargado De muchísimo freestyle Así esperamos Así esperamos La verdad Porque Estáis en casa De la manera que estamos Pero el freestyle Por lo menos a mí Yo sé que a ti también El título personal Nos da y nos llena de vida Así que vamos a seguir Llenándonos de vida Con la batalla Por favor Vamos ya Con nuestro segundo bloque Donde los enfrentamientos Va a ser Dos contra dos Empiezan las tortas Así que ahora empieza Empieza lo bueno Así que chicos Veníos aquí Comenzamos con una Primera ronda Que va a ser Un formato clásico Pero con una novedad Lo vais a hacer Los dos del mismo equipo Sí, ¿no? Claro que sí Ya sabéis Tenéis Es un minuto clásico al uso Con ida y vuelta Pero tiene la particularidad De que podéis combinaros Hacer las cositas Que os gustan a vosotros Que sabéis Como vosotros queráis ¿De acuerdo? Terminó el equipo español Empiezo yo La ronda anterior Empieza Sí Sí Efectivamente Muy bien A 4x4 mismo Después vemos Ahí ya Como vosotros queráis Chicos Jace lo tienes por ahí Jace Dale, gracias papá Eso es Ponlo ahí Aparece el show De repente aquí The value G Ok, 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 ok Ok, ok, ok Se lo damos en 3, 2, 1 Ha llegado el puto mejor rap Pero de toda la lista El que parte a esos cabrones Cuando suelta el freestyle Pero por Dios Mira que el cuerpo De verdad es realista Por esos cuerpos Los freestylers No son deportistas Ha visto antes Como la peluca exhibe Metiéndose con el pelo Que tiene este pibe Pero ahora te pido Que le mires No es Penélope Cruz En Piratas del Caribe Sí, brother Porque hoy es el día En el que casi ganan A Chuty y a Skone Respondo al momento Chicos Se ponen en la parte De atrás del barco Y el barco va haciendo El caballito Ya, ya Oeste que lo entierra Como dice que le gana Pero mato A este puto hijo de perra Este más bien A David John Me recuerda Porque hoy es el día Que pone los pies Sobre la tierra Sobre la tierra Yo te lo digo Mira, te voy a joder Mary parece una hechicera Un guerrero El beca es Dos ogros No sé si en réplica Un capítulo De Witcher 3 De Witcher 3 También recuerda antes Que eras un coche sin techo Ha dicho el contrincante Pero es un Ferrari El que tiene delante Pues por mucho que acelere Tiene al caballo delante ¡Mierda! Tranquilo, papá Que hay más round todavía Turno para el equipo mexicano Cuando gusten caballeros Hazel, ponlo a rodar Yo Yo Y te lo damos en 3 3, 2, 1 Esa rima del caballo Estuvo bien para el pesario Si hubiera estado mejor Si no lo hubiera dicho yo Con lo de Jaguar Oye, mi hermano ¿Quién te dijo? Tú eres deportista Jessyer Gersel De Ronaldo De su hijo Sé muy bien Que cada verso Te aterra No están listos Para esta maldita guerra Me hablaron de los piratas Este hijo de perra Pues tú estás muerto Que irías en el Perla Negra Oye El barco lo hundimos rápido Pasaría un accidente trágico Si, les daría pánico Pero es con ese plonea enfrente Y se vuelve aerodinámico Este lo controla Juro que lo controla Cada verso que te aprieto El disparo de pistola Toma nota, idiota Que tú sí eres deportista Por cómo estás Detrás de las bolas De las bolas Estás aquí en la capital Hoy vengo haciendo rap real Yo soy Davy Jones En la instrumental Porque te saco el corazón En la caja musical En la caja musical Eso es lo mejor Claro que somos gordos Al estilo de Big Bon De Notorious B.I.D. Esto es lo que tú creces Y ustedes están tan flacos Que hasta se desaparecen Oye, estamos gordos Eso es verdad Sufrimos mucho De obesidad Porque comemos sin piedad Pero oye La anorexia también Tienes una enfermedad ¡Tiempo! Torna caluroso el ambiente Madre mía Cambiamos esa base Segundo minuto Del equipo de MeX Esas barras, carnal Cuando quieras Yo Se la damos en 3 Yo 2 1 Se ve con el Corrida bien chingada Y se la damos en 3 2 1 Tiempo Hermano, yo aquí soy un psicótico Mi sangre se analiza en narcóticos Aquí algo es muy ilógico Que traigas una playera de juventud Me parece muy irónico Porque es lo que menos tiene Te juro que este se asemeja y no conviene No habías estirido la pista Solamente estoy matando a estos con puro freestyle Tu rap es muy básico Está muy básico Solo le gusta a los más tontos fanáticos El mío es clásico Se parece a tu jersey Porque siempre está monocromático Este vato lo mato Lo hago desde hace rato Enseño que cada persona mismo lo desacanto Lo más raro, vato Es que traiga la de Jeep Y no sirva en un 4x4 Yo también tengo una jipeta Para que a esta bichota A mi bichote le meta Así es como se respeta Deja que sea Ronaldo Y de chilena la interpreta Este cabrón te desbarata, rata No puedes hacer nada Un ratatá dentro de esta cata Te juro que puedo improvisar Arrancar la garganta En otros torteloro Este solo trae la plata Este solo trae la plata Como Escobar O el plomo Dime cuál quieres probar Hoy mi hermano Tú lo tienes de colores Voy a hacer que entre tu mente Dibujes unos mejores ¡Oh! ¡Sí, señor! Gracias, Rebobina Turno para el equipo de España Chutia Skone en el round Trae lo que jace 3, 2, 1 G, I G, 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 G ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vale, vale Han hablado de la lluvia Y es verdad los paquetes Que yo no soy joven Piensa que me compromete Pero Mauricio, Lobo Soy uno paquete Aparenta y 47 Desde los 17 Desde los 17 Y eso sí que es verdad Pero no les traumatices Que aquí llega la realidad Ellos tienen problemas Con la edad Porque hoy el Gris Les está pegando En el día de Navidad En el día de Navidad Cada vez que fluyo Sabes que voy a diario Tienes la edad de justo Pero justo lo contrario Porque yo soy Ronaldo Y tú también Pero Nazario El Nazario Lo tiene que driblar Así es tu lobo Cuando te hace rata No te pongas violento No te pongas de ese modo Sabemos que eres un cordero Con la piel del lobo Con la piel del lobo Y es verdad, loco Imagínate que fuera Un futbolista Estos locos Si fuera lateral Y se enfrentara A Cristiano Ronaldo Loco Para que pudiera alcanzarlo Le tiramos una moto Una moto Pero espera Que dicen que son gordos Eso es lo que ellos quieran ¿Te imaginas que le dejas Su cuerpo a Hitler Este parguera? ¿Qué? Y sería más guapo Por dentro que por fuera Tienes Fin de ese minuto clásico Y llegamos a la última recta final De la batalla Round 4 Maravilla Maravilla Vis a vis Vis a vis Maravilla Terminó el equipo de España Arranca el equipo de España Una cosa De todas maneras Yo vuelvo a recordar una vez más ¿Sí? Que si estás en casa Sigue tuiteando Sigue compartiendo con nosotros En réplica La gran batalla Claro que sí Claro que sí Que mando ahí Que mando esos tuits Que queremos Queremos generar impacto Porque estos señores Se lo merecen Bienvenidos por supuesto A este gran país Y a esta gran nación Estos grandes mexicanos Sí Hermanados Exacto Que a pesar de que Empanados Esta es vuestra casa también Venga Que lo sepáis Bueno Pues ahora sí Ya lo tenemos Claro que sí Claro que sí ¿Estáis ready todos? Sí, sí, sí Haz está ready Pues suéltalo Papá Se lo damos en 3, 2, 1 Dímelo, Messi Dímelo, Mela Verna que conmigo No tiene nada que hacer Como dice que me gana Pero ya lo sabe Que ahora mismo Mi nota de pinta Aunque lo pongan Del 1 al 10 Dice que quieren Que no están en México Pero que se sientan Como en él ¿Qué más quieres que hagamos Si lo hemos puesto Como la casa de recente? Digo lo que digo Solamente yo estoy tranquilo Al pino Pero que estoy haciendo En serio Que yo te mato En el ritmo Digo que soy King Kong King Kong Ha llegado El king del ritmo Como el escenario Que nos ganes Esto está en chino Esto está en chino Ya lo sabes de pera Por eso te cortan El rollito Hasta en primavera Los míos ya te esperan Y es que a mí Me caca, caca, caca Tanta, cae, caca, caca Es un tete de cerdo A la naranja Otra vez Con las manos en el aire Eso no lo hubieras hecho Lo mismo en la calle Te pido que batalles Y te calles Hoy no hay público Ni jueces No tienes que engañar A nadie Lo mismo en la calle Dijo sobre el ritmo Será mejor que te calles Si vas a decirlo Mismo Que tú eres King Kong En Hip Hop Es pabila Que tú eres King Kong Pero hoy pierdes Contra God Godzilla Godzilla Yo soy un Godkilla En cada línea En cada flow Y en cada rima Parece ser que Es puro egocentrismo No engañas a nadie Solo te engañas A ti mismo Yo no me engaño A mí mismo Mira Yo estoy rapeando Y gesticulo Pa tu manager Que nos está mirando Así que no me estoy engañando Desde luego La has engañado Tú diciéndole Que es bueno Tu compañero Es bueno Mi compañero Los engaño Pues es malo Pues si le quito El micrófono Te va a cagar a palos De verdad Que es malvado Pues que no lo has notado Si cada vez Que te has enfrentado Contra el Te ha humillado Pues claro Que es muy malo Tú puedes ser un crack Tú eres bastante bueno Tienes la internacional Y yo como justificarme Si soy el number one El episodio de la mosca Dentro de este Breaking Bad Y gesto de este Breaking Bad Pero en esta pista Es normal que yo lo suelte Y que ya no me insista Si son mejores Soy como un Walter White En pisas Pero cuidado Que te pisa Los talones Jesse Big Man Jesse Big Man Si Jesse Big Man Un drogadicto Que va a acabar Con todo lo que consiguió En el freestyle Si Jesse Big Man Si Jesse Big Man Colcándose en los huevos Siempre del protagonista Yo no soy Big Man Yo soy Big Man En el escenario Siempre que lo hago Lo hago extraordinario Ya sabes Quien te da los ordinarios No es mosca Yo soy el moscampeón Que hay en vocabulario Se junta el protagonista De eso es de lo que vive Porque tus talentos personales Nunca los exhibes De esta cerca de Maus De lo que vive Tú no eres un rapero Eres un notario Del récord Guinness Del récord Guinness Bueno, esa letra está cool Pero este te receta Puros versos a full Jesse Big Man Si estoy lejos De la meta azul Pero tú estás más lejos Y tú metes la Red Bull Es la Red Bull Mira, es complicado Yo soy un narco corrido Cantándole a mis hermanos Ha pasado un nuevo free Que los españoles han creado Estos copas ya están muertos Nomás no le han avisado La vi llegar desde allá En el calendario La vi venir Fue un punchline milenario Suena punk Y te bajo del escenario Ustedes son dos cracks Pues se los queman En mi barrio Yo, yo ¿Qué me va a decir? Claro que somos dos cracks Y tú dos caras Dentro del free Quieres ser como el protagonista Que se exhibe aquí Pero siendo dos caras No llegarás a Gustavo Frim A Gustavo Frim Pero en realidad A ti te quitan los breaking Solo te queda lo bad Eres malo Eres malo En verdad Tu cabeza en una tortuga Como en el desierto En mi ciudad ¡Tiempo! 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 ¡Uh, uh, uh! ¡Se acabó! No hay tiempo para más ¡Qué gustazo! ¡Tiempo! ¡Qué gustazo tenerles acá! ¡Qué maravilla! Tremendo, tremendo Tremenda batalla Tremenda batalla De verdad Increíble Increíble O sea A sus pies, señores Quiero un aplauso Para estos señores ¡Qué maravilla! Que se han cruzado el mundo Son muy, 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 muy buenos Me quedo sin excepciones Vale Os venís aquí Con nosotros Para que nos digáis un poquito Vuestras impresiones Después de la batalla ¿Cómo las habéis vivido? Hostia ¿Se me oye? Yo quería seguir Yo por mí seguía Porque ahora cuando No lo estábamos de verdad dentro Pero nada Muy divertido Muy divertido Es súper guay competir con ellos Y al lado de mi amigo Sergio Yo que aprendo mucho O sea Una cosita ¿Una cosita? Que existe la posibilidad De que si se quieren partir La madre una vez más Una última batallita ¡Atención que la cocha Se prende! ¡Se prende! Cambiamos el orden ahora Yo por ejemplo Y ahí como vosotros ¿O podéis mezclar equipos también? También Mezclamos equipos Internazional Eso molaría Eso molaría Hermana Absoluta Cambiamos equipos ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? A sorteo Como Venga Ahí Venga va ¿Como se les quiera? ¿Cirás contra Mau? Hacer rollo ¿Cómo es que yo qué? Nosotros contestamos Pero no vamos a seguir así Dale 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 Ah ¿Así? ¿Preferís? Venga Vale Aquí queremos más show Es un regalito Un regalito Es especialitos aquí De cambiar o no cambiar Le agradecemos su gesto De querer seguir batallando Unos auténticos maestros Hace lo tienes Primero pídeselo Que yo no puedo más Hace Ponlo a volar Se lo damos en 3, 2, 1 Tengo tiempo Qué buena base del DJ Hey Qué buena base del DJ Ok Yo vengo haciendo rimas ¿Sabes quién es el rey? ¿Quién es el rey? Como Walter White Say my name Yes Ok Mauricio Al que tiro por el precipicio Ok Mauricio Al que improviso Al que toda la batalla Trae un nuevo hijo Ok 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 No eres hijo nuevo Así que Shed up my name Te dicen Say my name Pero yo soy Scarface Say hello to my little friend Ey ey Este se reinicia Como dice que me gana Pero pana con mis frases Y se vicia Claro que es el hijo Por eso vicia Tú no tienes caché Tienes la paga alimenticia Él se llama José Miguel En los altavoces Solo trae pose Y no nivel Desde los 12 Te meto en el papel Esos altavoces Que te voy a hacer muy cruel Eso soy una mierda Mejor no dicen nada Así que mira hijo de puta Yo te voy a matar Esto es mi ventana Porque te dijeron Que el mundo era tuyo Pero cabrón No era literal Yo diría Que tú soy el mundo Me lo comes a mordidas Y hoy en día Puedo ser un hijo Porque soy rebelde Como hijo de la anarquía De la anarquía Pero ¿qué me va a contar? Te toca de la tres piernas Y tú lo haces en realidad Yo soy de España Pero soy de Ecuador Haciendo rap Porque me coma en el mundo Y te lo parto a la mitad Tú eres la línea ecuatoriana Mi pana No basta poder con esta mafia mexicana Creo que él es Tony Montana Porque vive enamorado de su hermana Enamorado de mi hermana O que dejo un corte en tu cara Soy Tony Ventana Porque yo soy un cabrón Porque joder conmigo Es joder con el mejor Es pesa Es la línea Te suena gruesa Soy como Tony Montana Y esa es la forma De hacer estas líneas gruesas Pero ¿qué me dice colega? Él siempre va con su hermana Le puso la entrega Pero tú más bien Eres Danny Huiza Colega Cada vez vienes Con una nueva No lo conoces Entonces no te voy a responder Porque ¿cómo te respondo Si no voy a conocer? ¿Cómo te lo pones? Sabes que ese es el nivel Mi apellido es Kiparra Como Javier Mira una cosa Explico compañero Tony Montana en México Es diferente desde luego Como pasa con los títulos De las pelis desde luego Seguro que allí se llama Antonio el montañero Tiempo Porque su actriz Pulpina muchas Tiempo Tremenda batalla Tremenda batalla Pero así se llama aquí ¿No? No se llama así aquí Ah ok Está troleando Al solio el montañero Se vuela Bueno Y hasta aquí llegó Bueno ahora sí chicos Nada Espero que hayáis pasado Impresiones en una palabra ¿Qué tal? Increíble Súper divertido Muy bien Muy bien Retuit El más ganso Y luego dice Y luego dice Y luego dice Que son los maestros del ingenio Muy bien Y retuit No decimos nada más Aquí cerramos Oye pero yo quiero saber La opinión de nuestros comentaristas Que están ahí dejándose la piel Contadnos ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Bueno finalmente Se acabó ese bloque Segundo de la batalla Ese bloque de duplas Nos han regalado Incluso una ronda extra Se veía que Estaban cómodos En el escenario Sobre todo Creo que se han divertido mucho Creo que eso se transmite Y me gustaría saber Jesús Qué impresiones tienes De este segundo bloque Lo primero que se me viene A la mente FJ Es que cada vez que hay Un asesino Lobo Chuty Escones en el escenario Entre ellos Estamos viviendo algo histórico Y ya sea Formato de exhibición Formato De una competencia grande Se vive algo histórico Y se vive también Ese buen rollo Que hay entre ellos Porque digo Más allá de Lo que son como duplas Entre los cuatro Hay muy buen rollo Y lo hemos visto en este final Sí al fin y al cabo Son freestyler Que más allá De lo profesional Del nombre artístico Que tiene Y lo que supone Para la comunidad Yo creo que son Grandes personas Que se conocen Desde hace muchísimo tiempo Entre ellos Que ya lleva Muchos años compitiendo Y que al fin y al cabo Pues bueno Se nota la convivencia Que hay entre ellos La amistad A mí lo que me ha gustado mucho Es que creo que la batalla En el segundo bloque Así como que hay muchas batallas Que siempre se echan en cara Lo que viene siendo La trayectoria El triunfo Yo te he ganado y tal Creo que se ha recogido Esa esencia de las batallas Un poco el tono humorístico Un poco destacar Esas cualidades físicas De cada uno Y a mí me ha parecido Algo muy simpático Y divertido Que echaba bastante de menos Mira FJ Justo me estabas diciendo esto Y están pasando por detrás De las cámaras Asesino y Lobo Así que yo les voy a pedir Que si se pueden venir Les hacemos unas preguntitas aquí Y les cedemos nuestro asiento Hombre, por supuesto ¿Qué tal Mau? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se mire por aquí? ¿Qué pasa con la raza? Campeón, no me dejes en visto Listo No puedo dejar de improvisar Así no, no existo Está ya... No lo resisto Bueno, ¿cómo ha sido Para vosotros esta batalla? ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Qué titular pondríais? Uf Raperos se divierten en el escenario La verdad que la pasamos muy bien Por eso me gusta mucho Hacer exhibiciones Porque no te estás jugando Digamos Un título Tu honor Tu legado Estás como compartiendo Conviviendo Mostrando habilidades Y me gusta mucho la exhibición Creo que Nos desinhibimos mucho No nos preocupamos Por convencer al jurado Digamos Nos tratamos de soltar Una rima mejor Que la que dijo el compañero Y de eso se trata la batalla Yo iba a preguntar también Os hemos visto ya Varias veces aquí en Madrid ¿Qué tal esta experiencia? Porque me refiero Yo veo a los mexicanos Que se les da bien Madrid ¿No? Tanto en Red Bull Como en Gold Level Ahora esta exhibición ¿Qué experiencia tenéis con la ciudad? Bastante bien Por ahí fuimos a dar Unas vueltas En el tiempo que teníamos libre Hemos conocido mucho Ya por ahí también El vino Toda la comida de aquí Es increíble Y siempre nos tratan muy bien Aparte Y sumando que fue Fue Madrid La primera vez que vine También aquí a España Entonces yo me siento como en casa Yo os voy a poner ahora En un compromiso los dos Yo creo que siempre Se tiene como referencia A Asesino Como en un escalón Un peldaño superior En lo que viene siendo La escena mexicana del freestyle Y siempre como que ha habido Una búsqueda de esa dupla Para la representación del país Era la primera vez Que hacía ahí dupla Por lo menos Compitiendo contra una pareja A un nivel muy élite Y me gustaría preguntar Asesino Si crees que Lobo es Como ese acompañante ideal Y me gustaría saber Lobo Si piensas que tú eres Ese acompañante ideal de Asesino Porque posiblemente Puede ser una dupla Que podamos ver en otras competiciones Como God Level De cara a un futuro Sí, claro Yo creo que más allá de Como que si es Una buena dupla Alguien para mí Pues es hacer un buen equipo Los dos Poner elementos Que contribuyan al equipo Más que me acompañen ¿Sabes? Como mucha gente dice O sea, vas a acompañar A mí ese comentario Como que no me gusta mucho ¿Sabes? También cuando Cuando se gana una internacional De Perdón Ahí se lo cortas Cuando se gana una Cuando se va a una batalla De los gallos También dicen Como que ¿A quién va a acompañarme? O sea, como que Vamos a representar juntos ¿Sabes? Aquí se demostró Rap de lo demostró Que no va a acompañarme Sino va a buscar lo suyo ¿Sabes? Entonces Yo creo que más que eso Es hacer un buen equipo Lobo tiene elementos buenos Yo tengo otros elementos Y es complementarse Sí, sí Como dice Mau Yo creo que no No es como una pareja ideal O así Simplemente creo que Conectamos bien Y hay muchos más Con los que también conecta bien ¿No? Como Dominic Como Raptor Como RC Con otras personas También conecta muy bien Y se trata de eso ¿No? Que una vez que haces una dupla Ya sea con Asesino O con cualquier otro freestyler Ver cuáles son sus puntos fuertes Y tratar de fortalecerlos ¿No? Desde tu lado Y viceversa ¿No? Que tu compañero fortalezca Los puntos débiles que tienes tú Así que al final No sea una suma de individualidades Sino que sea una sinergia ¿No? Que actúe como uno Realmente os he puesto un poco En aprieto en esta pregunta Pero esperaba una respuesta Así por vuestra parte Me alegra Y decir que nada Si Jesús quieres preguntar algo Hay muy buen rollo Y ya para terminar Vamos a darle un poquito de picante ¿No? Porque hay muy buen rollo Entre esta dupla Y la otra dupla Pero ya que os ha ido tan bien Que estáis hablando De lo bien que os va juntos ¿Los retáis para una próxima A ellos dos? ¿O cómo va? Claro Cuando quieran su revancha Después de esta paliza Que les dimos Son bienvenidos Definitivamente Vamos a hacerlos perder de nuevo Pues enhorabuena Lobo Enhorabuena Asesino Gracias Vuestro merecido descanso ha llegado Espero que sea genial La estancia que os queda De momento por poquito Aquí en España Y que nada Que espero volveros a ver Aquí de nuevo Muchas gracias Cuídense Nos vemos chicos Un abrazo a todos Échenle ganas Pues bueno Jesús ¿Qué titular sacaría de respuesta De los que no han comentado Tanto Lobo como Mauricio? Pues me gustaba mucho La pregunta que le hacías tú FJ Porque tengo ganas De verlo más aquí Tengo ganas de ver Esa dupla Que se la ha visto Poquito tiempo Aunque con unas rondas de más Pero tengo ganas De verlo en un formato competitivo Que ellos de verdad Se preparen juntos Que entrenen juntos Y a ver que tienen que dar Porque son dos históricos Y más allá de verse En esas finales Que se han visto de Red Bull Que se vean también Codo a codo Sí yo creo que Lo comentábamos antes Y es que Lobo y Asesino Pues quizás Han representado Como uno de los duelos Más clásicos En lo que viene siendo La escena mexicana Sobre todo en Red Bull Batalla de los Gallos En esos octavos de final De la nacional de 2017 En esa final de 2015 Y verlos juntos Es como Goku y Vegetta Cuando se perdonan la vida Y vuelven Y hablando de Goku y Vegetta Pues ese símil Le gusta mucho A nuestros representantes españoles Que están por aquí Y yo creo que sería Una buena ocasión Para que pasasen También compartieron Sus impresiones con nosotros Aunque nosotros Nos vamos a sentar poquillo Porque le vamos a acceder A nuestro sitio Que pasen los locales Por supuesto ¿Qué tal señor? Chemi, Sergio Dame bien la mano ¿Podemos sentarnos? Por supuesto Sí Bueno Primeras impresiones Titular ¿Cómo habéis sentido? Creo que ha sido Una batalla bastante simpática Divertida Donde creo que se ha transmitido En todo momento Un buen rollo Más allá Del más o menos nivel De freestyle Y que creo que eso es algo Que se contagia al espectador Cuando vea la batalla Creo que Por el tema del circuito Tan competitivo Y la presión A la que estamos acostumbrados A veces no se hacen Batallas así Porque todo es Un algo Que significa algo Para tu carrera Unos puntos Un trofeo Un no sé qué Y creo que Ya se demostró Con Otumba Que estas cosas Funcionan muy bien Por mismo lo que tú has dicho Que creo que en el freestyle Hay espacio Para todos los momentos Y no significa Que nosotros Vengamos aquí Y no nos lo tomemos en serio Pero significa Que como no nos juzgamos nada Nos permitimos disfrutar Y jugar más Y yo creo que es guay Que se hagan más cosas así ¿Tú Sergio ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasa? Te esperaba Que con la respuesta De con ella Ibas a estar ¿No? Tú aquí también Tienes que hablar Vale A ver Por una parte Si es verdad lo que dice Chemi Y pienso igual Y además Se ha puesto un ejemplo Muy claro Que se demostró Con Otumba Que veníamos como De un ritmo de competición Como súper tenso Todo el rato mal rollo Tanto Ya no lo que se habla En las redes Que se dice que hay mucho tal Sino los que estamos dentro Estamos como ya todos quemados Y tal Y eventos así como Que descargan Mucha presión y tal Y te permiten Intentar arriesgar Hacer otras cosas Que a lo mejor Están mejor o peor O sea Si es verdad Que yo por ejemplo En mi caso personal O sea Llevo ahí Un poco de tempecillo Sin descargar odio Entonces es como que A ver Me volaría alguna exhibición Con alguien que me caiga Medio regular Pero nada La verdad que Joder Mola mucho Y sobre todo Creo que lo que hablamos En el programa Que hacer exhibiciones Contra gente Que todo el rato Te está ofreciendo Temas de conversación Diferente Y no hemos caído en Tú no ganas Tona Internacional Y tú eres no sé qué Sino que hemos intentado Crear otra cosa Todo el rato Pues creo que al final Es otro tipo de batalla Y también gusta Sí, es verdad que Habitualmente Las batallas últimamente Por lo menos lo percibo así Echarse las cosas en cara Y creo que aquí Si ha habido un duelo De ingenio y de creatividad Más allá un poco De la comedia No sé Jesús Que quiere Sí, yo les iba a preguntar Más en la mente Del freestyler A la hora de Batallar sin público No sé si vosotros Sois conscientes de Bueno, estamos dando Una buena batalla O no estamos dándola Porque hay poquita gente Detrás de las cámaras Celebrando No es como Si gritas un punchline Que se eleva todo el estadio ¿Cómo lo veis? ¿Sois conscientes? ¿Os quedáis con la sensación De bueno, habrá que preguntar Si hemos dado buena batalla o no? A ver, yo en general Soy bastante consciente De lo que hago Y de lo que no Porque he aprendido A autoblindarme la mente Con los estímulos externos Porque como me han pasado Muchas veces Que la peña Ha pasado de mí Entonces he aprendido A encerrarme en mí mismo Claro, puede llevar engaños Seguro que alguna vez Salió diciendo Que soy Tupac Y después he visto el vídeo Y he dicho Madre mía, chaval Pero en general Yo a mí no me está costando Ya te digo Yo es que aprendí Hace ya muchos años A encerrarme en mí mismo Al rapear Así que No lo noto ¿Y en tu caso, Chuti? Un poco lo mismo O sea, creo que Evidentemente Ahora el freestyle Está acostumbrado A llegar a un estadio La mitad de competidores No comparten el cartel Y aún así de igual Porque está lleno Desde hace tres días O cuatro antes De que llegue el evento Pero bueno Al final la gente Que hemos competido En la época En la que había Diez personas en el parque Y competían doce Pues estamos como en plan Bueno, si es que venimos Al final de una etapa En la que apreciamos Cuando está todo lleno Y la gente nos da respaldo Pero si nos quitas Esa gente También hemos competido Hablando de dos mil Dos miles ocho Dos miles nueve tal En sitios con muy Muy poquita gente Entonces a lo mejor Ya solamente con El equipo que hace falta Para la producción Que se ha hecho Ya es más público Que muchas batallas Que yo he participado A lo largo de mi vida Me hace bastante gracia Vuestra respuesta Y para ir terminando Y creo que es una pregunta Que os va a gustar En un porcentaje ¿Vale? ¿Cuánto es de importante La relación personal En una dupla En el aspecto competitivo? ¿Cuánto influye El hecho de que os llevéis bien? Tengáis el mismo tipo de humor Compartáis filosofía de vida Para que luego se refleje En el escenario A la hora de conectaros Entre vosotros Venga aquí Bueno nos llevamos muy bien Estamos súper contentos Es increíble Estas cosas pasan Cuando os lleváis bien Y tal Yo por mi forma de verlo No sé Si hay como Un buen ambiente Entiendo que sí Hay momentos que a lo mejor Pues se me va a decir Una rima y tal Y yo más o menos Veo la intención que lleva Intentamos hacer algún corillo Por ahí O una pose O un Darle como un contexto A veces como un plan Yo que sé Aparece Peter Pan En el centro del teatro Y tú dices Pues me va a disfrazar De Capitán Garfio Que seguro que va a ir Por ahí los tiros Pues tú igual O sea escenificas un poco Y si claro Si por eso es una persona Que no sabe lo que va a hacer Más o menos No decir Sino hacer Por el rollo que lleva Por cómo entiende la batalla Y tal Es complicado Pero yo por ejemplo En mi caso Cuando compito de pareja Por ejemplo Con Skone Con Asesinos Lo que a mí Me influye O sea lo que más ponderaría En este caso Es que yo sé Que solo me tengo que preocupar De hacerlo yo bien Es como Cuando tú haces un trabajo En universidad Con gente Que de verdad Quiera probar Tú dices Yo voy a hacer mi parte Y el resto del trabajo Está hecho No llegas y dices No es que a mí no me hago tiempo ¿Sabes? Entonces a mí competir Con gente Al lado de gente De primer nivel Me gusta porque normalmente Son profesionales de esto Porque tienen una actitud profesional Y te da algún tipo de presión El hecho de decir Hostia esta gente No la va a cagar Yo no la puedo cagar Muchísimo más O sea si vas de pareja Con una persona Que le da igual Dices pues bueno Voy a intentar ganar Como sea Pero si vas con una persona Que va en plan Nosotros tenemos que ganar Vamos a hacerlo bien y tal Pues hombre También no te vas a Dar con un látigo A la espalda Si lo haces mal Porque a todos nos puede pasar Pero si por lo menos Tengo esa responsabilidad De decir Bueno Casi siempre intento ir a ganar Pero claro Si es en una dupla O cuando pasa con una gol level De tres contra tres Es con plan Lo mínimo que puedo hacer Es tener una actitud De ir a ganar Porque si no Si les estoy faltando respeto Otra cosa es que Yendo con esa actitud Me salga mal Que puede pasar Pero por lo menos La actitud Creo que es lo mínimo Yo voy a seguir Metiendo un poquito de cizaña Porque ahí le preguntábamos A los mexicanos Que más allá De esta exhibición Si querían Una revancha competitiva Y decían Que os retan Para cuando queráis Otra paliza Así que si queréis Tiradme algún mensaje También han dicho Cuando una paliza Sí, sí, sí En verdad Entre risa Pero yo lo digo Aquí Vale, vale A mí me sorprende Que el jet lag dure tanto Yo pensaba Que el jet lag En los dos primeros días Ya se te quitaba Y no, pero no Siguen, siguen Con la borrachera esa Bueno, no pasa nada ¿Se acepta la revancha entonces? Es que la revancha La acepta El que se siente vencido Bueno Vamos para allá Vamos para allá Que no pasa nada Que vaya alguien A avisarles Antes de que se vayan Y que vamos otra vez para allá Si no pasa nada No, pero sí A ver Sería divertido Hacer lo mismo Que hemos hecho Allí en México En verdad Para ganarles allí Otra vez Pues bueno Yo creo que El tono de la batalla También se ha reflejado En la entrevista Muchísimas gracias Por hacernos disfrutar Con vuestro pedazo de nivel Por ese carisma Por esa actitud Y nada Vuestro merecido descanso Ha llegado Así que esto es como Un gran hermano Detrás de ese pasillo O espera ya La libertad El descanso Bueno, bro Entregamos los micros Y nos vamos Perfecto Os lo podéis llevar Los micros Si queréis ¿Los llamamos? ¿Los llamamos? Sí, es un regalo Que yo hago Muchas gracias Nada, hombre Faltaría una da Chevy Pues nada, PJ Yo también Aprovecho para decir Que ya que se va a dar Esa revancha en México O eso dicen Que nos pillemos un avión Tú y yo para allá Estaría bien Mira, he estado en Chile He estado en Argentina Pero me faltaría México Y creo que es un país Donde se me recibiría Bastante bien Y hay que recordar Que en esta batalla No ha habido público Porque el público Sois vosotros Con el hashtag Replica La gran batalla Ya sabéis que podéis decidir Quién os ha parecido mejor Quién os ha parecido peor Quién ha estado más acertado Oye, o a lo mejor No solo decantaros Por qué equipo ha ganado Sino qué momento Qué highlight Es el que os ha hecho saltar En vuestras casas Recordar que esto era Un evento de Replica vs. Internacional Y que seguramente Tendremos muchas más cositas No solamente del programa Que conduce Nuestro gran querido Chemi Sino de batallas Que se vienen por aquí Así que darle amor Que se vienen cosas gordas Nada, batallón Y una cosa que quiero destacar Es que ojalá Ojalá Esto es un deseo más Para el freestyle Haya gallos Con tanto recorrido Como ellos Porque son históricos Siguen compitiendo Siguen dando un nivelazo Una carrera De los cuatro De no sé cuántos años Más de diez seguros Así que ojalá Que las nuevas generaciones Vengan con la fuerza Que tienen ellos todavía Sí, se está dando una época De choque generacional Increíble A medida que avanza esto Jesús, para mí Ha sido un placer Compartir este tándem contigo De verdad que sí Decir que también Para finalizar Que creo que luego Este pario Ha demostrado Que uno de los grandes Infravalorados Iba ya nivelazo dado Y familia Esto ha sido Réplica La gran batalla Ya sabéis En PlayZ Apoyando el freestyle Como siempre Un saludito Y nos vemos Y nos vemos Chau